El defensa de Chivas, Edgardo Marín, se vio envuelto en un accidente automovilístico la madrugada de este jueves 2 de agosto. De acuerdo al reporte de Guardia Nocturna, el canterano rojiblanco sufrió un percance vial en una de las avenidas principales de Tapopan. Afortunadamente el defensa mexicano salió ileso, al igual que los otros involucrados. El mismo reporte señala que Marín se vio obligado a derribar un señalamiento en un camellón central. Esto después de que un camión de carga se le cerrara, repetimos que para bien de ambos, ninguno resultó herido. En el vídeo se puede ver que el vehículo de Edgardo quedó dañado de la parte derecha y el camión de carga quedó volcado sobre la avenida. Marín por ahora ha sido considerado por José Saturnino Cardozo para la Liga 1010. Entró de cambio en la primera jornada frente a Tijuana. En la fecha 2 arrancó como titular por la suspensión de Michael Pérez, Edgardo ha sido ese defensa que no termina de explotar con las chivas. Con Matías Almeida recibió muchas oportunidades pero no logró consolidarse en ninguna de ellas. Con la reciente salida de Osvaldo Alanis, se espera que Marín sea un serio candidato a suplirlo, aunque deberá pelear por el puesto junto a los canteranos Juan Basulto y Benjamín Galindo. Mario de Luna recién regresó a la institución y también está buscando ganarse un lugar en el 11 de Liga de Cardozo. Por ahora Chivas suma dos derrotas en dos jornadas de la apertura 2018. Las caídas ante Tijuana y Cruz Azul lo tienen peleando los últimos lugares del torneo. El próximo partido será ante Toluca en el Nemesio 10, dentro de la fecha 3 del certamen.